¿Qué es el personaje de Marx en el Sojo? Reestreno Marx en el Sojo porque es el personaje más rico, más bello, más agradecido, más profundo que he tenido en mi vida teatral. Es un premio para mí volver a hacer otra temporada de Marx en el Sojo. Un personaje demonizado. Muchísimos han perdido la vida por tener un libro de Marx en una biblioteca. Entonces me ha dado la oportunidad de darlo a conocer desde otro ángulo, ahora que la gente ha perdido el miedo, o muchos lo están perdiendo, dar a conocer un hombre que nos ayudó a comprender mejor el mundo, porque fue el que hizo el mejor análisis sobre el capitalismo. Nos enseñó a verlo desde lo profundo del capitalismo. Y creo que en un momento, como el que está viviendo la Argentina, que vuelva Marx al teatro, que vuelva Marx en el Sojo, es una ayuda muy grande para entender mejor qué es lo que nos está pasando y hacia dónde vamos. Marx, de Marx en el Sojo, es un hombre que nadie conoce. Jamás pueden imaginar, los que leyeron la obra de Marx, que Marx era tal cual lo presenta Howard Singh en su obra Marx en el Sojo. Esta es otra situación milagrosa, extraordinaria, que me ha tocado como actor. Poder construir un personaje al que nadie ha conocido personalmente, al menos en la Argentina, y darle a conocer al público la intimidad de esa familia. Cómo se divertía con su familia, con sus hijas, cómo las amaba, cómo disfrutaba con ellas, el placer que ellas tenían por la literatura y por el teatro. Cómo disfrutaba con su esposa, con Jenny, que fue su gran colaboradora. El apoyo completo y total de toda su vida. Jamás dejó de alentarlo para que continuara con su trabajo, aún en las peores condiciones. Ellos vivían en el Sojo de Londres, que en 1850 era un barrio pobrísimo. Estaba situado cerca de donde desaguaban las aguas hervidas de la ciudad. Estaba, donde vivía la gente más pobre. Desde allí partía Marx todas las mañanas hasta el Museo Británico, a la biblioteca, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Ese era Marx. Y eso es lo que van a ver en la obra. La temporada comienza el jueves 12 de mayo, ahora dentro de pocas horas, en el Teatro de la Comedia, en la calle Rodríguez Peña, entre Charcas y Santa Fe. Y la función se va a hacer a las 21 y 15. Ahí vamos a comenzar esta temporada 2016. Esta obra se estrenó en el 2007, en un local sindical. Desde allí hasta hoy hemos hecho muchísimas funciones en todo el país y en distintos teatros de Buenos Aires. Siempre con una gran repercusión y con agradecimiento de la gente. Precisamente por dar a conocer nosotros un personaje maravilloso como el de Marx. Y bueno, los invito. No pueden faltar a esta nueva temporada porque la Argentina siempre nos hace pensar en Marx. La Argentina siempre nos está pidiendo un pensamiento claro. La Argentina siempre está urgida de palabras claras y orientadoras. Y además, algo muy importante que tiene que quedar claro. Palabras antidogmáticas. Marx era un hombre antidogmático. Se jactaba de decir, yo no soy marxista.